¿El error del que más has aprendido en tu carrera? ¿El error del que más he aprendido? Pues en hacer alguna cosa que no tendría que haber hecho. Algún trabajo que no tendría que haber hecho he aprendido. Y también al revés. Alguno he dicho que no, que sí tiene que haber hecho. Creo que al final nuestra carrera, soy de los actores que dicen que nuestra carrera, también tenemos influencia en nuestra carrera y podemos decir que no a cosas. No solo mi carrera, no quiero que sea solo lo que me llamen a mí. Lo que ellos decidan que yo lo haga, hago todo. No, yo tengo poder de decisión en mi carrera. Pero es verdad que creo que alguna vez me he equivocado en cosas que he dicho que no. Y algunas cosas que he hecho también me he equivocado. Tenía que haber dicho que no. Pero de todo se aprende. Soy un privilegiado. Aún así he hecho papeles que me siento muy orgulloso. Así que el consejo, ¿qué consejo puedo dar? Que sigamos en esto mientras que nos haga felices. Si no nos hace felices o nos interfiere mucho en nuestra vida personal y no nos hace felices, creo que ahí hay que buscar otros planes para ir compaginándolo y que la vida es mucho más que nuestro trabajo. Nuestro trabajo es maravilloso, nuestra profesión es maravillosa, pero nuestra vida es mucho más que nuestro trabajo. Y esto, por muy bonito que sea, es un trabajo. No se nos olvide. Es un trabajo. No es nuestra vida. Con lo cual, si nuestro trabajo nos empieza a joder la vida, no lo permitamos. Ese es mi consejo.